El gerente del hospital Rosario Pumarejo de López habla de cómo avanza la entidad desde que fue intervenida. Nosotros llevamos ya más de cinco meses en el proceso de intervención de esta medida. La verdad ha sido, hemos logrado objetivos muy importantes, aperturados servicios nuevos. Nosotros hemos logrado aperturar la usina natal que estaba cerrada desde septiembre del año pasado, aperturar el banco de sangre que estaba cerrado desde junio del año pasado, poner en funcionamiento el servicio de tomografía que estaba fuera de servicio desde marzo del año pasado, aperturamos un servicio nuevo que es la UCI pediátrica, hoy ya tenemos la integralidad en todos los servicios de cuidado crítico, UCI neonatal, UCI pediátrica, UCI adulto, ampliamos las camas de la UCI adulto de 7 a 14 camas y fortalecimos el recurso humano porque contamos con más de dos especialidades y sus especialidades nuevas. Pero algo muy importante, venimos pagando con oportunidad los salarios al personal durante la medida. Aún nos falta, claro, tenemos que sanear las deudas laborales que heredamos con corte a 31 de diciembre del 2021 y para el personal que supera más o menos la deuda laboral por encima de los 22 mil millones de pesos que representa entre 12 y 24 meses sin pago al personal. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 Calle 17, número 7A-69